Muy bien. Good evening, everybody. Let's begin our class in English. Let's remember the listening. Hemos hecho ya el listening la clase pasada, pero nos quedaron tres preguntitas. Nada más. Ya hemos terminado ya esta habilidad. Entonces vamos a hacer un flash de lo que era el listening. Dijimos que era la parte un poco más complicada para nuestros estudiantes aprenderla. Ahora, habíamos visto intensive listening y extensive listening. Intensive, quería decir en clase, en inglés, extensive es un listening fuera de la clase que es más que nada por placer. Que habíamos visto también en el pre-listening activities, while listening activities, post-listening activities. En el pre-listening habíamos visto las predictions, predicting content, la predicción de lo que iba a pasar. Discussion on the title, on the theme, discussion of peer related with a text, hayamos visto unos ejemplitos. En el while, en la parte del while listening, habían diferentes tipos de actividades. Check and summarizing, listen and describe, running dictation, false fact dictation, listen and do activities, 12 questions, pero lo que venía más en el examen, dijimos que cuando es el while y vemos gap activity y multiple choice, es lo que venía más, ¿no? Y también preguntas, ¿no? Preguntas de comprehension. Esas son del while. También habíamos visto que dentro del while activity había listening for Gs, specific information, y listening for activity. Listening for Gs es en general la idea principal, como un skimming. Specific information nos detenemos en la parte de los detalles. Inferring attitude, no solamente era el escuchar, sino también el tono, la actitud de la persona que está hablando. Luego, bueno, listening for activity is the same. En el post-listening, ya era una actividad más significativa, porque ya no solamente era rellenar los feeling the gaps o preguntas, sino que unía otras habilidades. Unía, por ejemplo, el oral, podía ser el writing también, el chicken samurai, había discussion, reflect and listening, había representation después del post-listening también, information exchange, paraphrasing también, con sus own words, drawing conclusions, and opinion, disappearing dialogues, test your classmate, deconstructing a listening también habíamos visto, y también lo que venía pasando en el examen era role play, escuchaban un listening y los estudiantes trabajaban frente a ese listening sobre un role play. Y este era como un resumen de las keywords más importantes del listening. Ahora vamos a empezar con el speaking. Pero antes del speaking, y vamos a resolver las tres preguntitas que nos quedaron de listen. Ok, un segundito, vamos a entrar en entonces. In the listening test. Ok. Vamos a terminar esas tres preguntitas que nos quedaron de listen. Y empezamos la parte del S. A ver, vamos a empezar. 34. Now Romulo wants his students to practice their listening skill paraphrasing. He asks his students to paraphrase the following quote from the audio of the fable, No, thank you, grasshopper. Winter is coming. I must take this corn home for the winter. Reply the end. These are the proposal of three students. ¿Se acuerdan del grasshopper and the ants? La fábula, ahorita que el grasshopper no quería trabajar y la hormiguita trabajaba. Y luego vino el invierno y el grasshopper no tenía que comer. Entonces la hormiguita sí tenía un montón de comida en su casa. Y al final le ayudó, ¿no? Que fue lo bueno. Si no hubiera muerto el grasshopper. Entonces, dice, These are the proposal of three students. Lucio, The ant say, No, Thank you, grasshopper. Winter is coming. I must take this corn home for the winter. Daniela, The ant refused the grasshopper invitation. Oswaldo, The ant say she couldn't go because winter was pretty close. She wanted to take the corn to her house. Which of the students has paraphraseed the ant's reply? Recuerden que el parafraseo es decirlo con sus propias palabras. Si tú lo dices tal cual, ya no es parafraseo. Es literal, tal cual, igualito. A ver, ¿cuál sería el de ant say? ¿O cuál descarta? Lucio, Daniela, Oswaldo. Y este es ascenso, ¿ah? A ver, rain the shadow, tell me. Hello, Lourdes. ¡Suscríbete al canal! Ok, Daniela Descartes, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Porque dice, O sea, no está parafraseando, está dando como una conclusión, ¿verdad? Como una conclusión. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Lucio o Oswaldo? ¿Quién ha parafraseado lo que está aquí? No, gracias, Grasshopper. Winter está llegando. I must take this corn home for the winter, replied, end. ¿Quién lo dice con sus propias palabritas? Excelente, Oswaldo, ¿verdad? Yes, Oswaldo is the answer. Porque Lucio dice, The answer, no, thank you, Grasshopper. Winter is coming. I must take this corn home for the winter. Entonces, está repitiendo lo mismo tal cual, ¿verdad? No es la respuesta. En cambio, Oswaldo dice, The answer is she couldn't go because winter was pretty close. She wanted to take the corn to her house. Yes, of course. Lucio también descartado. Oswaldo is the answer. 34, Oswaldo. Entonces, ching, 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 ching. 64, the teacher played the first time the recording of a conversation between two people. He wants to access the listening comprehension of that recording. Recuerden que cuando hacemos listening, subrayamos, ¿no? Si es listening comprehension, si es porque listening, ¿qué me están pidiendo? Esta es la first time the listening comprehension. Entonces, el listening comprehension, ¿será el pre, será el while o será el post? ¿En qué stage estamos? While. Excellent, while. Very good. Entonces, estamos en el while. A ver, ¿cuál descartaríamos? I don't think I lost my breath. What we see people doing? A virtual conversation, ¿cien? I will forgive you, till I cycle up with the action take to, when I make up with the day of canvas. Just to know what happens to them is about to their element to the house from before time. Cause to know what their daughter was in the night. Also, just like a big part. I'm 키', I'm gonna oscillate. What can you bring it, though? It feels like someone who dell' stress. AÁRIZAD lunch is double a routier. Descartar yo una, a ver. ¿Cómo would you deal with the conversation if you were a speaker too? Esta cuestión es más que nada personal, yes. No es listening comprehension. Entonces, descartada. ¿Cuál otra you discard? Todo lo que sea personal no puede ser listening, comprehension. Tiene que ser netamente la pregunta de lo que han escuchado. ¿Cuál otra descartarían? Acá hay otra que es de opinión. Voy a descartar. For example, letter C. What would you have to say to close the conversation? También opinión no es listening comprehension. Entonces, what is the answer? Letter B or letter V. Did you have a similar conversation before in Spanish? ¿Era una listening comprehension? Or does it seem like these two people meet before? No. I'm going to read the chat. Excellent. Very good. Miss Claudia, Miss Mariela. Letter D is the answer. Perfect, perfect. Yes. Letter D. Does it seem like these two people meet before? O sea, tú podrías deducir de listening. Si se conocían antes o no. En cambio, did you have a similar conversation before in Spanish? Es algo personal. No tiene nada que ver. Very good. 64, letter D. 65. The teacher played for the second time an audio narration. Now she wants to assess the student's listening comprehension. Okay, otra vez, listening comprehension. Assess the student's listening comprehension. Which of the following strategy is not appropriate? Ay, sorry, it's my mouse. Not appropriate. Wait a minute, please. Okay, not appropriate. Nombramiento 2015. Letter A. The teacher shows true or false questions and asks students to answer them. Letter B. The teacher asks students to write a different ending with two more characters. Letter C. The teacher distributes fill-in-the-blanks, worksheets, and students complete them. Or letter D. Teacher writes informations, questions on the board, and students answer them. Recuerden cuáles serán las actividades de listening comprehension. Fill-in-the-gaps, multiple choice, questions. Entonces, ¿cuál no sería un listening comprehension? ¿Cuál es menos apropiado? ¿Cuál descarta? Recuerden que hay pre-listening, while listening y post-listening. Estamos en el while. Lo que te están pidiendo es todas las actividades del while, no de las otras, del while. ¿Cuál es más apropiado? A ver, I'm going to check that chat. Letter B is the answer, Miss Mariela. Hello, Jimmy. Good evening. Or letter B you discard. What is the answer? Voy a descartar letter A, ¿ya? Porque true o false question, todo lo que sea question true o false es while, ¿verdad? While en el 10. What else? ¿Qué otra descarta? Miss Mariela, creo que me dice que la B, letter B is the answer. Ah, very good. Letter C, fill-in-the-blance, is while activity. Muy bien, es listening comprehension. Y letter D también, ¿verdad? Write information question también. En cambio, ¿qué pasa con letter B? Letter B, the teacher asks students to write a different ending with two more characters. Esa no es una actividad de listening comprehension, no es una actividad de while, ¿ah? Es una actividad de post, porque ya en el post-listening, recuerden que juntábamos dos habilidades, ¿verdad? Habíamos escuchado, entonces ahora van a escribir el final. Miren, es una actividad muy significativa y muy bonita. Pero no es del pre, pues no es del listening comprehension, es del post. Muy bien, excellent, Miss Mariela, el post. Very good. Entonces, con esas tres hemos terminado el listening. Vamos a hacer hoy día speaking. La teoría de speaking es un poquito más resumida, más cortita. Así que vamos a ver el speaking y vamos a pasar a los ejercicios. Muy bien, vamos a empezar entonces con speaking. Ya se viene, vamos a hablar con el profesor Giancarlo para empezar la clase de cero. Los que son nuevos, los que entraron al último, vamos a empezar la clase de cero. Ya voy a hablar con el profesor Giancarlo para ver qué día lo podemos realizar, para que estemos todos nivelados. Entonces, vamos a ver el speaking. Entonces, la parte del speaking, a muchos estudiantes, sobre todo los que tienen nivel bajo, les cuesta bastante. Bastante expresarlos porque no encuentran la manera de decir las palabras. Y esto no es la culpa del estudiante. Es quizás la estrategia que el docente está armando. Entonces, tenemos que hacer una muy buena estrategia desde nuestro rol para que nuestros estudiantes que nunca han llevado inglés puedan también tratar de nivelarse con estudiantes que de repente que sí lo han llevado. Recuerden que el aula es diversa. Entonces, tenemos que ayudarlos de todas las maneras posibles. Vamos a ver de qué maneras podemos hacer que mi estudiante hable, ¿no? El speaking. Porque, sobre todo, cuando son secundarias les da vergüenza, ¿no? De repente si se equivoca, ay, ya me van a ver mal, se van a burlar. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos ayudarlos. Entonces, tips for stingy speaking activities. Lo primero que podemos hacer es brainstorming. Cuando hacemos un tema, podemos hacer una brainstorming, una lluvia de ideas entre todos. Para esto, si es un salón con muy bajo nivel, puedes mandarles una tarea antes para que ya vengan con un conocimiento previo a la clase, ¿no? De vocabulario, de quizás un poco de grammar. Entonces, juntos entre todos vamos a armar el speaking, la brainstorm. Entonces, puede ser de un tema específico. De repente quieres enseñar los adjetivos. Puedes poner una bruja, ya que justo que se viene Halloween, que les gusta así, ¿no? Que están todo en boga. Entonces, les pones ahí la brujita. A ver, díganme, ¿cuáles son los adjetivos de una brujita? Ah, es fea, no es alta, cabio largo. Entonces, ahí vamos tomando un contexto y van poniendo. Aunque lo mayor creo que celebra la delegación, creo yo. Pero igual, pueden tomar también temas interesantes, ¿no? O de repente otra actividad. Pero el brainstorm los va a ayudar entre todos a recolectar vocabulario y entre todos a aprender también un poco más. De repente alguien dijo una palabra que la otra persona no la sabía. Entonces, ya estamos incrementando el vocabulario. Entonces, el brainstorm en speaking es muy bueno para empezar una clase. ¿Qué más necesito? Esto y eso, Riesa, los proms. Cuando hemos estudiado quizás en el INE, en el británico, en el idioma donde ya hemos estudiado, siempre en la parte abajito del libro nos venían bastantes prompts cuando es speaking, ¿no? Son frases que tú empiezas a hablarlas y luego ya tú lo complementas con el vocabulario. Es lo mismo. Por ejemplo, acá te di un modelo. Write emails en el pasado. Ah, sorry, en el presente escribimos emails, ¿no? Pero en el pasado escribían emails, no. Wrote letters, hacían cartas. Claro, de esa manera nos comunicamos. Entonces, ¿cómo puedo decir que en el pasado las personas escribían cartas, pero ahora escriben emails? Les doy un prom. Un prom. ¿Cómo empiezan y cómo ellos van a ir agregando el vocabulario? Es de pocos, ¿no? Ese es con un nivel ya inicio. Entonces, long ago people wrote letters, but now they write emails. Entonces, ya le estás dando la frase solamente para que vaya completando las palabritas del vocabulario. Y así solito ellos van a empezar. Entonces, repites este prompt con diferentes actividades del pasado, ¿no? Y el presente. Antes de repente, ¿qué había? ¿Cómo viajaban las personas? En horse and baggies. Ahora en cars. ¿Qué más hacía? Había oil lamps. Había sus lamparitas, ¿no? De oil. Pero ahora, ¿qué hay? Electric lights. Entonces, así también. Los proms are very important. Después, check the grammars. También. Aunque no lo que la gramática es very important en el speaking. Porque si no, de repente lo van a hacer, se van a equivocar. No se va a entender lo que ellos dicen. Estructuralmente va a estar mal. La gramática es importante. Pero no hay que ponerla del punto tradicional, ¿no? Ya, esos los verbos. Así, no. De la manera tradicional no, de veces. Sino que con ejercicios interactivos. Que partan de una realidad. Porque a veces los estudiantes se aburren. Cuando ven tanto, voy otra vez. Los verbos. Traten de hacerlo de manera interactiva. Entonces, la gramática nos les va a ayudar bastante al speaking. Listening and listening. En la parte del speaking, el listening es nuestro aliado. Nuestro mejor aliado. ¿Por qué? Porque en el listening, nuestro oído se va a acostumbrar a los diferentes acentos que tienen las personas. Puede ser inglés británico. Puede ser inglés canadien. Entonces, son diferentes acentos. Y el oído se va a acostumbrar. Y el cerebro lo va a repetir inconscientemente. Entonces, puede ser. Escuchamos de repente news o song. Depende de lo que a ti te gusta. ¿No? Recuerden el extensive listen en que hemos visto. Y las canciones que a ti te agradan. No le vas a imponer lo que no les gusta. Entonces, ahí van practicando. Pero lo que les gusta. Podcast. En todo momento tenemos que, como se dice, que los sociales estén inmersos en el idioma. En todo momento. Entonces, tenemos que ver la forma que ellos les guste. Que escuchen en todo momento lo que ellos deseen. Lo que ellos más les gusta. Acá tenemos modelitos, pero de repente no les gusta el news, de repente, ¿no? Como son adolescentes. Pero sí les puede gustar la song o podcast, maybe. Entonces, ahí tenemos que ver. ¿Qué más? Las expresiones. Las expresiones les van a ayudar bastante a los estudiantes. Cuando vayas a explicar algo, por ejemplo, durante tu exposición oral, le puedes dar esas expresiones. That's because. What I mean is. In other words. The point I am making is. That's to say. Dales, puede ser un listado de expresiones. Expresiones para mostrarse de acuerdo. You're right. I think so too. That's a good point. I see what you mean. Expresiones para mostrar en desacuerdo. I don't think so. I disagree. I think you're wrong. Yes. That's quite true. But. Entonces, esas expresiones les van a ayudar bastante. Un segundito, voy a ver si está cargando. Ya, sí está cargando. Sorry. Let's continue. Continue. A ver, ¿qué más nos va a ayudar en el speaking? The pronunciation is very important too. Entonces, ¿cómo puedo ayudarme a una good pronunciation? Read out loud. Vamos a leer. El estudiante cuando esté en casa, no necesariamente en clase, en casa donde se sienta cómodo, puede leer un texto, un párrafo, una fábula, algo que le llame la atención. Pero le vamos a decir que se grabe. El estudiante se puede grabar y va a escucharse a sí mismo. A ver, ¿sonaré tan como un nativo? ¿Qué me faltará? Quizás esta palabra no la dije bien. Entonces, al escucharse se va a dar cuenta quizás de los mistakes que puede ser cometiendo. O en qué puede mejorar, ¿no? Cuando se graban ellos mismos. Entonces, esta es una estrategia muy bonita, interesante, porque también divertida, ¿no? Así como cuando mandamos nuestros whatsapps, nuestros audios, nos escuchamos a ver a nosotros mismos, ¿no? Entonces, igualito. En inglés también nos escuchamos a nosotros mismos. Y ahí va a ser más interactivo y van a aprender más. Se van a dar cuenta de quizás qué palabras pueden mejorar. Continue. Take notes of new words. Esto también es muy importante. Si ellos están haciendo de repente, quieren mejorar el speaking, pueden tomar nota de nuevas palabras. De repente han escuchado unas news o un podcast y unas palabras que no hayan entendido, pueden apuntarlas y así también practicarlas cuando les toque el speaking, ¿no? Y así incrementan el vocabulario también más enriquecedor al momento de hablar. Porque, ¿cuál es el problema de los estudiantes? Pero, ¿cómo se dice? ¿Cómo decía esto? ¿Y cómo digo esa palabra? Entonces, le están preguntando a ti como si fueras un diccionario. Entonces, la idea es que ellos solitos recuerden las palabras. Recuerden que la aprendizaje es autónoma, ¿no? Nosotros les damos las guías, pero ellos tienen que concientizar y, ¿cómo se dice? Ponerse al, ¿cómo dice? Ponerse en fa y esforzarse. Pero para eso tengo que motivarlos también. Tienen que ser estrategias que a ellos les gusten. Tienes que conocer a tus estudiantes y de qué manera puedes ayudarlos. Let's continue. Watching movies or series in English. Esto algunos estudiantes lo hacen bastante, ¿ah? Por ejemplo, you can translate in Spanish and in English. Become a translate. ¿Qué podemos hacer? Cuando vemos una película que nos gusta bastante, la escuchamos en inglés. Entonces, lo pueden apuntar. Quizás por un nivel un poquito ya más avanzado. Quizás tienen estudiantes muy buenos. Apuntan. Quizás un extracto. No van a apuntar toda la película, obviamente. Un pequeño extracto de la parte que les gustó. Lo pueden escribir en español y luego lo intentan traducir en inglés. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Van a producir más vocabulario. Y es una estrategia muy significativa. Porque ahí van a ver si recuerdan o no cómo se dice esa palabra. De repente, en la película decía, no sé. Llegaron a comer donas. Imaginemos, ¿no? Entonces, ay, no me acuerdo cómo se dice el verbo comer. Entonces, lo tradujo todo, pero menos el verbo. Entonces, ya se da cuenta qué es lo que le falta para mejorar. Entonces, watching movies or series in English is very meaningful. Muy significativo esto. Esto lo pueden utilizar quizás para estudiantes más avanzados, ¿no? Más avanzados. O quizás, de repente, yo me acuerdo que tenía estudiantes de un nivel muy bajito. Pero, entonces, empezamos con fábulas. Fábulas cortas en YouTube. Y ahí ellos podían empezar, ¿no? Y ya poco a poco les iba aumentando el nivel. Entonces, eso es muy bonito también. Y ustedes también lo pueden aplicar, ¿no? Lo hemos aplicado cuando hemos estudiado. ¿Qué más? Imitar a los nativos. Hay una estrategia que se llama shadowing. Entonces, el término alude a ser sombra a una persona. Normalmente, un experto en un área específica, durante un periodo de tiempo determinado, acompañándolo y observando cuáles son sus prácticas, clave, comportamiento y rutina. Entonces, te conviertes en la sombra de ese nativo. Todos, de repente, tenemos a alguien, algún actor, alguna actriz, algún cantante, que nos encanta. Entonces, podemos imitarlo. Su acento, cómo habla, escuchar sus entrevistas, ¿no? Y por ahí, le damos la motivación para que ellos puedan mejorar su speech. Entonces, vas a convertir en su sombra de ese actor. Tú lo vas a seguir en todo. Tú eres su fan número uno, como se dice. Es decir, como si te conviertes en un reportero de esa persona. A todos lados lo sigues para escucharlo. Si escuchas un podcast, escuchas su entrevista, ve su película. Entonces, de esa manera, vas a ir, ¿cómo se dice? Cogiendo, cogiendo su acento. También. Ok, continúe. ¿Qué más? Practice your speaking. Eso sí es muy importante. Para el speaking, necesitamos practicarlo en todo momento. Quizás con un compañero. En el colegio, a veces, hay chicos que no desean, ¿no? Pero hay chicos que sí, que sí les encanta. Entonces, pueden practicar entre ellos. Si no tienes a nadie, contigo mismo en el espejo te puedes hablar también. O si no, contigo mismo, pues. Yo me acuerdo que cuando practicaban, caminaba en la calle y me hablaba sola. La gente me miraba, pero es una manera, es una estrategia de que tú mismo, para que no te olvides del idioma y mantengas, ¿no? Ya después, con el tiempito, ya pude ingresar a clases de conversation. Pero a veces el tiempo no da, entonces tú mismo te hablas, ¿no? En casa. Le hablas también a todo el mundo, así no te entiendan. Les hablas, pues les señalas ahí con mímicas, pero ya vas practicando. Es una manera divertida, pero de realidad es muy significativa estas estrategias. Tienes que hablarlo en todo momento. En todo momento que tú puedas. En todo momento que tú puedas. Por eso, cuando enseñamos inglés, ¿qué decimos? Tratemos de hablar en inglés, ¿verdad? Cuando estamos en el colegio, decirles de repente las pautas pedidas al baño. Frases quizás sencillas cuando empezamos el inicio de año, ¿no? Entonces, igual, en el inglés, en el británico, todo en inglés, para que los estudiantes se le interioricen el idioma. Y también los exponen al idioma en todo momento. Entonces, ya saben. Si no, tienden en pairs con un compañero, en el espejo te hablas a ti mismo, o ya tú solito en la calle te hablas, o caminando ahí en tu casa. Y así vas recordando los vocabularios. ¿Qué más? Expand your vocabulary. Lo mismo que vimos, new words. Cuando aprendemos new words, también tenemos que ponerle un context. Recuerden que hemos visto ya las anteriores habilidades. Siempre las palabras nuevas en un contexto. Si tú sabes una palabra que realmente no sabías, no sé, por ejemplo, listening for gis, yo no sabía que era gis. Ya sé que es lo general, lo principal. Entonces, gis lo puedo poner en una oración. Entonces, una oración ya es significativa, ya sabes más o menos el contexto. O de repente en un párrafo. Entonces, ya es más significativo recordar esa palabra que solamente poner gis, nada más. Gis, te puedes olvidar. Puedes hacer una lista de 100 palabras y te vas a olvidar. En cambio, si lo pones en un contexto, en una oración, es más significativo recordar. ¿Qué más? Use different topics. Ese es muy bonito, ¿no? Cuando hacemos en inglés, utilizamos diferentes temas. Your hometown, family, hobbies, your work, festival, special locations, internet, social media. Entonces, esos temas a las sociedades les motiva bastante. ¿No? Les motiva bastante. Depende de la estrategia que utilices. Les gusta. Les gusta cambiar de temas también que van de acuerdo a su realidad, ¿no? De adolescente. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos estos temas? Cuando ellos van a presentar una presentación de manera oral, la estrategia es no interrumpirlo. Yo sé que a veces cuando el estudiante habla, va a cometer errores, obviamente. O sea, lo dijo mal la palabra, el vocabulario, la gramática. Pero no podemos interrumpirlo hasta que termine. No. Ay, no, pero, o sea, pero si dicen, no sé. A ver, ¿qué palabra? ¿Qué palabra podría ser? A ver. ¿Qué palabra podría ser? Una palabra en inglés mal pronunciada. No se ve ninguna la mente. How, yeah, housewife. Podría ser housewife, que dijeran así. Y le digan mal. O sea, entonces, este, tú no puedes detener y decir, no, Pepito. Ah, muy bien, Jimmy. En vez de ice, hey, es. Que lo digan, ¿ah? Y tú me puedes decir, no, es ice. Ice. O están hablando y tú dices ice. O sea, le cortas, ¿no? Entonces, ya corta toda la hilación. Y más que son adolescentes, peor. Entonces, este, se les va a ir la hilación de lo que están hablando. Y además, ya cortaste ya, como se dice, la inspiración. En psicología se dice, no interrumpir. También, este, este es una estrategia de psicología. Cuando ustedes hablan con una persona, les ha pasado. Cuando ustedes hablan con una persona y se callan. De repente, la persona les va a contar su problema. Ustedes no dicen ya, ni a mí, ni sé. Solamente se anda con la cabeza. Y esa persona así, habla y habla y habla. Y te va a contar todos sus secretos, ¿ah? Porque tú lo estás escuchando. En cambio, si interrumpes, ya le cortas y le decías. Ya no te va a contar todo. Entonces, si tú quieres, este, que te cuente de repente de saber la verdad. Tienes que no interrumpir. Ajá, muy bien. Influencia teacher, no de interrumpir. Excelente. Interrumpir. Entonces, ahí la persona ya se abre. Entonces, aquí la escena. No podemos interrumpir. Porque si no le cortamos la hilación. Ya no va a ser lo mismo lo que le ha preparado, ¿no? Porque se puede explayar. Cuando tú la escuchas, se explaye. Entonces, prohibido interrumpir si dice alguna palabra o algo. Al final, ya le podemos dar pistas con el feedback. Pero no decir también es tal cual. Ahorita vamos a ver los ejercicios. ¿Qué más? Using non-verbal arm para verbal sources. Entonces, ¿qué quiere decir también? En el speaking no solamente hablamos, ¿verdad? No hablamos como robots. Necesitamos los gestos, la postura. Porque en las rubricas también hay el body language. Expresiones faciales, intonation, las pausas, el énfasis con el que habla. ¿No? Cuando tú le enseñas a los niños en exposición, no hablamos como robot. Tenemos que subimos y bajamos el tono, ¿no? Con énfasis. También es muy importante para que sea un speaking completo. Dentro de estas habilidades están eso. De ahí, comunicating ideas fluency. ¿Qué quiere decir esto? El estudiante tiene un buen dominio del habla. Habla sin parar, pero quizás no es perfecto. Quizás haya fallas en entonación o en la gramática. Al grammar le puse un WM. En el grammar, ¿ok? Mira, mi no, please. O en el grammar. Entonces, el comunicating ideas fluency no necesariamente es que sepa, que tenga buen dominio de todo. Pero sí va a hablar, te va a hablar sin parar. Va a ser corridito. Entonces, ¿qué no debemos hacer en un speaking? Yes, no questions. Cuando hablan en el speaking y tú quieres de repente ahondar más en un tema. Si mi estudiante ha hecho una exposición, no le vas a preguntar yes, no questions. Pues, ¿por qué no vas a sacar nada del estudio? Y decir yes, no, nada más. Pero tú tienes que hacer preguntas más profundas. Que lleven a que el estudiante continúe hablando. Y también writing tasks instead of speaking. En el speaking recuerden que la habilidad es más que nada resaltar speaking, no writing. A veces, vamos a ver ahorita los ejemplos que hay algunos ejercicios que de repente resaltan más el writing. O más otra habilidad, pero no el speaking. Entonces, mucho cuidado con eso. Ya tenemos que resaltar más el speaking. Entonces, si hacemos todo ello, nuestros students feel more prepared. Take a personal interest. Es leer el vocabulario de ahí. Te van a ir aprendiendo el vocabulario que a ellos más les gusta. Van a estar más interesados en él. Entonces, es el speaking. Vamos a ver los ejercicios. Vamos a ir con los ejercicios. A ver qué tal. Cómo nos vamos. El speaking es bonito. Me gusta más el speaking. El speaking lo veo un poquito más complicado, pero no imposible, obviamente. Porque el speaking sí le gusta a los chicos. Él es libre arte también. Pero para los que son tímidos, tenemos que ayudar. Darle confianza. A ver. Speaking. Sixty-one. Claudia's students have been working on giving directions to play. Now, she wants to take advantage of this context to help her students improve their speaking skills in a meaningful way. Ok. Ok. Vamos a subrayar las palabras. Entonces, giving directions. ¿No? Van a hacer esto. Cuando sea speaking, subrayen siempre el tema que van a tratar. Lo que van a hacer. Ok. Iban, improve their speaking skills in a meaningful way. Which of the following strategies is least appropriate for the teacher purpose? La menos apropiada. La menos apropiada. Nombramiento 2019. La menos apropiada. La menos apropiada. La menos apropiada. Asked how to get to some specific place in town. And the local citizen gives him directions. Or letter B. The teacher displays on the board a map of the neighborhood who's showing places and their location. She writes prompts such as how do I get to, go astray, turn left, etc. Impairs the students ask for and give direction to get to some of those places. Or letter C. The teacher gives each student a conversation between a police officer and a tourist who is asking for directions. She tells them to practice a conversation with different classmates, changing some preposition and place every time they talk to a new peer. ¿Cuál es lisa propied? ¿Cuál descartan? A ver. Unos segunditos para que lean de nuevo. Hay muchos que son similares, ¿verdad? Pero hay una palabra que no va. Uno de ellos. ¿Cuál descartan? ¿Cuál descartan? Recuerden cuando hemos hecho este tema de giving direction. Siempre tenemos nuestro mapita. Preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál descartaría? O sea, ¿cuáles son buenas? Las que son buenas descartamos. Y la mala, la menos apropiada es la respuesta. ¿Cuál descartan? Letter C es la respuesta. Ah, muy bien. Ah, excelente. Vamos a analizar. Muy bien, ¿ah? Buena respuesta. Letter A. The teacher pairs at the student and sends them a role. O sea, tienen un rol. Student A and student B. Acá y ask. Van a preguntarse, entonces. Specific places. Eso está muy bueno. Una actividad está muy buena, ¿verdad? Porque es un role play. Entonces, entre ellos van a hablar. Entonces, sí tiene que ver con el speaking. Muy buena actividad también. Letter B dice, The teacher display on the board a map. Eso es lo que siempre trabajamos, ¿no? El mapa con las direcciones. Dónde quedan los lugares. Y siempre decimos ir a la derecha, ir a la izquierda con las preguntas, ¿verdad? Esos son los prompts que les hablaba. Los prompts. Tú le dices lo que, las palabritas que le va a ayudar a que ellos armen su speaking. Entonces, esa también está muy buena. En camera letter C, hay dos cositas que no, ¿verdad? Que no tienen nada que ver. Primero, teacher give students. Les da. Give students a conversation. Les da ya todo hecho, entonces. Les da una conversación. Police official and tourists. And she tells them to practice a conversation with different classmates. Van a practicar esa misma conversación. La van a practicar. Entonces, van a cambiar nada más algunas cositas. No es muy significativa. Uno, porque el profesor le está dando todo. Y dos, porque es de una conversación que ya está hecha. En cambio, las demás, ellos mismos van a crear, ¿verdad? Y aquí, inclusive, acaban a crear la uno. En la letra A es para estudiantes más avanzados. De repente, mi clase es de estudiantes que tienen más nivel. Y la letra B ya le doy con prompts. Entonces, estudiantes que están empezando. Nivel uno, de repente. A uno. Entonces, igual, estas dos son muy significativas. Porque el estudiante va a hablar por sí solo, ¿verdad? Aquí con prompts, pero aquí solito. En cambio, aquí solamente es repetir una misma conversación. O sea, ellos no van a crear nada. Está todo papayita. Todo en bandeja de plata, como se dice. Entonces, no. Muy bien. 61 letters. Sí, descartado. Excelente, excelente. Vamos, continúe. A ver. 69. ¿Alguien desea leer? Está cansadito. Ok. Hola, señora. Voy a leer. Buenas tardes. Ok. Hola. ¿Quién me habló? Jimmy. ¿Y luego quién me dijo? ¿Mis Claudia? ¿Mis Lorde? ¿Mis Mariela? Ok. Primero Jimmy. Y luego la otra vez que me dijo. No logré ver el nombrecito. Ok. Jimmy 69. Ok. During the last class, Lorena's students worked on the topic environment problems. Now she wants to help her students develop their speaking skills through a free activity. According to the teacher goal, which is the most strategies and this is more appropriate to carry out. A, the teachers group the students and ask each group to choose an environmental problem. The students reflect on the problem and propose solutions for it. Each group present their proposal to the rest of the class. And B, the teacher provides the students with a dialogue between two friends talking about environmental problems. The teacher pays up the students and assign each student a role. The students practice a dialogue for some minutes. No, it's not appropriate. And the teacher writes the following question on the board. Which environmental problem is affecting our country nowadays? And how does the authorities adopt the environmental police to solve the problem? The students exchange their answer in payoffs. Excellent. Thank you, Jimmy. Vamos ahora a subrayar. A ver. ¿Qué me están pidiendo? Acá hay un topic, ¿no? Environmental problems. Yeah, that is my topic. Ok. Entonces, ¿qué quieren? Develop their speaking skills through a free activity. Free activity. Me están pidiendo more appropriate, la más apropiada para el speaking. ¿Cuál descartarían ustedes? ¿Cuál es una menos apropiada? ¿Cuál descartas? Hay una que está al ojo. Ahí voy a ver el chat. Jimmy me dice letter V. Teacher provides students with a dialogue between two friends talking about environmental problems. The teacher pairs up the students and assign each student a role. The students practice the dialogue for a minute. Excellent. Sí. Letter V. Descartado. ¿Por qué está descartado? Porque el profesor le vuelve a dar un diálogo. Miren, igualito que le da el diálogo. Entonces, no tiene mucho que hablar. Simplemente van a repetir, ¿verdad? Lo mismo. Esa es una decisión de practice de dar nada más. O sea, es repetir lo que ya está. No van a crear nada. Recuerden que el speaking es crear, usar el vocabulario que ellos tienen, ¿no? Que ellos tienen, que ellos tienen que usar. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Letter A o Letter C. ¿Qué? Ah, Ms. Jennifer says letter A. ¿Qué me dice el resto? A ver, what other is. Ah, perfect. Yes. Hay una keyword. Very good, Ms. Mariela. Mr. Jimmy. Entonces, descartado. Entonces, letter C. Teacher writes the following questions on board. Which environmental problems affect our countries nowadays and have the authorities at the environment? Esa es pregunta buena. Dice, the students have changed their answers in pairs. Pero in pairs es, bueno, está bien, es in pairs, van a hablar. Pero, ¿cuál es más significativo? ¿Entre dos o en grupo? En grupo, ¿verdad? Entonces, la letter A me dice, the teachers group the students and ask each group to choose an environmental problem. O sea, en grupo van a hacerlo. Entonces, los estudiantes reflejan en el problema. Encima van a reflexionar. Mira, qué bonito. Un-proposed solution. Van a ser la solución. Es decir, van a tener que tener vocabulario. Van a tener que armar la gramática. ¿Verdad? Ajá. Very good. Reflect and be awareness. Yes, of course. And each group present their proposal to the rest of the class. Así que cada grupo va a presentar a toda la clase. En cambio, aquí se va a quedar in pairs nomás. En parejas ya hablen. Listo, se acabó. No. En cambio, acá todos se van a nutrir de este speaking porque van a escuchar también el vocabulario. ¿Verdad? Y liserin también. Claro, más completo. Este es el amor apropiado. Sixty-nine letter two. Very good. Thank you very much. Sixty-four. Vamos a bajar el Sixty-four porque está muy horrible. Ay. ¿Quién me dijo? Miss Mariela, creo. Para leer. ¿Era la voz de Miss Mariela? ¿O quién me dijo? Yes, Miss. Ya, vamos, Miss Mariela. I'll go ahead. Sixty-four. Yes. Okay. Yeah. After having been working on the topic, daily routines for some sessions, Guillermo wants the students to develop their oral fluency on that topic. He puts the students in pairs and gives each student a pair of picture of a famous singer. He asks them to take turns describing the singer's daily routine. While monitoring, the teacher notices that a couple of students say the following sentences. He is get up at 10 a.m. and he don't have to work. Given the situation, which strategy is it appropriate for Guillermo to carry out? Letter A. Letter A. Kindly interrupt the two students and indicate their errors and then give them a short explanation about the correct use of the simple present tense. Then, when the activity is over, remind all the students how the simple present tense is formed. Then, when the activity is over, remind all the students how the simple present tense is formed. Emphasizing the problem and ask him to say the sentence again. Muy bien, thank you very much. Vamos a subrayar en todos los de aquí words. A ver, ¿de qué me están hablando? After having, ok, daily routine. Recuerden que el topic siempre en speaking lo subrayamos, para ver de qué estamos hablando. Ok, muy bien. Guillermo wants his students to develop their oral fluency on that topic. Ok, oral fluency. He puts the students in pairs and gives each pair a picture of a famous singer. He asks them to take turns, describing, ok, take turns and describing the singer daily routine. While monitoring, the teacher noticed that a couple of students say the following sentence. He is get up at 10 a.m. and he don't have to work. Given that situation, o sea, que hay unos errores, ¿verdad? The grammar. Entonces, given that situation, which strategy is it appropriate for Guillermo to carry out? Membramiento 2019. ¿Qué dijimos? ¿Tenemos que interrumpir o tenemos que interrumpir? Letter A. Can we interrupt the two students and indicate their errors? Then give them a short explanation about the correct of the simple present tense. Or letter B. Don't make any comments on the student's mistake and let them finish. Then, when the activity is over, remind all the students how the simple present tense is formed. Or letter C. Approach is a student that has problems using a simple present tense. Echo the student's sentence emphasizing the problem and ask him to say the sentence again. Oh, my God. A ver. Eliminar letter E, says Mariela. Let's check. Why letter E, Miss Mariela? Yes, it's correct. What is the key word in letter A? ¿Por qué eliminas letter A? Because it says interrupt the students. And reduce their errors. Yes, in the theory, in the theory mentioned that no interrupt our students. Yes, prohibido interrumpir al estudiante. Deja lo que comete el error, pero que termine de decir lo que había preparado. No podemos interrumpirlo. Cortamos la ilusión. Entonces, no interrumpir. Y peor, ¿no? Que dice acá, y le corriges todavía. Uy, me muero. No le puedes corregir. Recuerda que en el feedback, ¿te acuerdas que vimos feedback? No le decimos al estudiante el error. Ellos tienen que, ellos tienen que darse cuenta con las pistas que le podemos ir dando del error. Pero no es que le digan, acá está, mira Pepito, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a poner así? ¿Qué dice? No, no, no. Eso no podemos hacer. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver. What is the answer? Letter B o Letter C? I'm going to read a chat. Ok. Mi Mariela says Letter C. ¿Qué me dice el resto? Letter C, discard. Oh, it's the answer. I don't know. Ok. Miss Jennifer says Letter B. Ah, eliminate, dice Miss Mariela. Ah, very good. Eliminate Letter C. Good job, Miss Jennifer. It's Letter B. Why? Because Letter C says, Approach is a student that has problems using the simple percentage. Eso es lo mismo que la verdad, les va diciendo. Echo the student sentence emphasizes the problem and asking to say that. O sea, le vas a decir que diga otra vez. Qué vergüenza, pobrecito. Le vas a avergonzar. Entonces, no, descartado completamente la C. Nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? No, tenemos que esperar que terminen. Don't make any comments. Nada de comments. Nada, nada. Mistakes and let them finish. Tenemos que esperar que ellos terminen. Then, when the activity is over, remind all the students how the simple present tense is formed. Recordamos en general, en general, recordamos en específico también. ¿Y cómo utilizamos el, a ver, preguntas? ¿Cómo utilizamos el present simple? ¿Cuál es la estructura? ¿Y cómo iba el verbo cuando era his, she, it? Entonces, ahí vamos bien. No le dices la respuesta, pero le vas dando pistas, no recordando. Y no lo interrumpes para nada. Muy bien. Sixty-four is letter V. Excellent. Vamos con fifty-five. One second, please. Voy a apagar. Así está apagado. Ya. Sixty-four. Voy a bajarlo un poquito, ¿ya? Este es una estrategia de dejar espacio cuando hay entre párrafos. El cerebro piensa que está más ordenado, entonces es más fácil de leer. En cambio, cuando está todo pegado, no. Eso también es muy bueno. A veces que ustedes lo puedan aplicar en el writing, perdón, en el reading. No lo pongan todo así de corregión por parrafitos. Dejen espacios. Entonces, es más, es más, este, ¿cómo se dice? Más fácil de leerlo, ¿no? El cerebro lo va a entender que está mejor estructurado, que no está tan lleno. Entonces, es una buena estrategia. Continúo. Fifty-four. The teacher wants her fourth graders to develop their oral skills through the topic life experience. She has thrown off three strategies to achieve her purpose. Which of the following strategies she has thrown off is more meaningful for her students? Nombramiento 2018. Letter A. The teacher has the students answer a questionnaire about life experience. She asks them to exchange it with a classmate and read the classmate's answer for some minutes. Then, the teacher calls on volunteers to report some of their classmate's answers aloud. Letter B. The teacher tells the students to use the question, Have you ever to interview their classmate? She tells the students to ask follow-up questions to get details about their peers' experience. Finally, the teacher calls on volunteers to report their findings to the class. Or letter C. The teacher puts the students in group and gives them biography, information about famous singers. She tells the students to read information and decide which singer has had the most interesting experience. Finally, the students report the single experience to the class. Vamos a desarrollar las palabras claves. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Ok. Developed their oral skills. ¿Con qué? Con el life experience. Ok. Ok. Which of the following strategies is more meaningful? ¿Cuál es la más significativa? A ver, ¿cuál descartarían ustedes? Pueden leerlo unos segunditos más y me dicen. ¿Cuál es la más que está complicada? ¿Cor prize? ¿Cuál es la más que está ausp Ал crocodile? recuerden que es speaking up gracias hay una que es muy básica y que más que nada parece que es otra habilidad y no es el speaking ¿cuál descartarías? I'm going to read a chat ah, very good, letter C excelente, vamos a descartar letter C yes, of course good discard the teacher puts the students in group and gives them a biografía information about famous singers ok, les da and she tells to read information van a hacer reading and decide which singer he has most interesting experience finally the students report the singer experience of the class ok, después van a reportar pero han hecho más reading que otra cosa ah, ok entonces muy buen descarte ahora, ¿cuál es more meaningful? vamos a leer letter A the teacher has the students answer a questionary about life experience she asks them to exchange it with a classmate and read the classmate answer for some minutes then the teacher calls on volunteers to report some of their classmate answer al o sea, van a decir la respuesta de su classmate, ¿verdad? y letter B me dice the teacher tells students to use that question have you ever recuerden que es life experience to interview their classmate she tells the students to ask follow-up questions to get details about their first experience finally, the teacher calls on volunteers to report their findings to the class ¿cuál es la respuesta? letter A or letter B? where is the answer? dígame the answer están por ahí, ¿verdad? pero hay uno que cambia que hay dos keywords que dicen sí, esta sí es muy significativa very good, Miss Jennifer do you agree with Miss Jennifer? the rest of the class ¿do you agree? yes, let's check letter B is the answer ¿por qué no letter A? vamos a descartar de acá dicho, the teacher has the students answer a questionnaire about life experience ok, ok, van a recolectar aquí toda la información ¿verdad? she asked them to exchange with a classmate and read the classmate answer solamente van a leer lo mismo que el estudiante escrito no está no está creando nada hasta aquí then the teacher called on somebody to report some of their classmate answer lo mismo que mi compañero escrito yo voy a repetir como lorito entonces no es significativa es algo simple recuerden que para que sea significativa ellos tienen que crear ellos tienen que usar el vocabulario en cambio la letter B que es the answer ¿qué me dice? the teacher tells the students to use the question have you ever mira, es life experience ¿alguna vez has hecho tal cosa? entonces I'm going to start to interview their classmate ah, mira, una interview she tells the students to ask follow-up questions to get details en la parte de get details van a empezar ya con su vocabulario con grammar porque me van a dar detalles todavía específicos about their peers experience finally the teacher called on volunteers to report their findings to the class entonces aquí con esa pregunta con el have you ever interview inmediatamente es lo mejor en cambio acá repite nada más lo de su compañero no está creando nada el compañero habrá creado pero en el writing pero no, no ellos solamente van a repetir lo que compañero en cambio acá tú le estás lanzando la pregunta y en ese momento cuando va a hacer el speaking en su mente va a tener que crear todas las respuestas que le tiene que decir ¿verdad? es más significativo muy bien ajá achievement experience use the present perfect ah, yes, of course yes and the grammar to present perfect ah, claro y el present perfect es más difícil todavía el present perfect pero es más difícil ¿no? después cuando ella se acostumbra ya normal pero claro tienen que utilizar el person perfect para life experience 59 Catherine students have been dealing with a topic personal belonging she wants them to develop their speaking skills through a communicative activity given the teacher goals which of the following activity is appropriate letter 8 the teacher tells one student to come to the front of the class and sit down facing his classmate the teacher writes the name of a personal belonging on the board and tells the students to ask his classmate yes no question hablamos de las yes no question en la teoría to try to guess the name of the object his classmate must give short responses let there be the teacher asks the students to bring a personal belonging they sit in groups ya no solito groups and one student shows his object to his peers and they ask him questions such how did you get the object why do you like it when did you get it etc the students answer his classmate questions once there are more no more questions they swap roles like intercambial roles letter c that teacher pastes a list with name of different kind of personal belonging on the walls outside the classroom the students sit in pairs on a student runs outside reads one word and run back to dictate the word to his partner esto me hace acordar a writing dictation his partner writes the word and then they swap roles they stop when they have written all the words from the list vamos a subrayar las palabras claves entonces ¿qué me están pidiendo? personal belong ok ay un second ok muy bien personal belong o sea los personal she wants them to develop their skill in a comunicative activity speaking skills through a comunicative listo ¿qué me están pidiendo? ¿cuál es más apropiada? activity is appropriate ay ¿cuál es la apropiada? o sea todas las desapropiadas no descartadas a ver leámoslos nuevamente unos unos un minutito y dígame cuál descarta hay unos que les dije la teoría a ver ¿quién recuerda? es hoy den leámos en el 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 que es el l el Gracias. 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 I'm going to have an answer in the chat box. Okay. Letter C. Discarto. ¿Verdad? Descarto. Yes. Yes. It's good. Perfect. Let's check. Excellent. It's Jennifer. So, the teacher pays a list with a name of different kind of personal belonging on the walls outside the classroom. The students sit in pairs. Yeah. One student runs outside, reads one word and runs back to dictate the word to his partner. This is running dictation. The listening. ¿Se acuerdan? His partner writes the words and then they swap roles. They stop when they are writing all the words from the list. ¿Y el speaking? ¿Qué tiene que ver el running dictation con el speaking? No es una actividad de speak. Este es el running dictation de listening. Escuchan la palabra y corren, ¿verdad? Y la escriben. Entonces, muy bien. Excelente. Descartado completamente. Entonces, what is the answer para speaking? Dijimos algo de las yes no question en la theory. Ahí vamos. urable la palabra y que panا se presenta la palabra pero la palabra ЧVerzelf está with me. Como && Junio de la palabra acción. a ceducto o la palabra acción. aaaaa a ser genealogicamente. I need to give my students yes, no questions. Yes or no? A ver, I'm going to check that chat. Ah, very good, Jimmy. No. Excellent. The answer is letter V. Very good, Miss Claudia. Perfect. Recuerden, todo lo que es yes, no question, en speaking, no me va a ayudar. No me va a ayudar a que mi estudiante hable más, que es la idea del speaking, ¿verdad? Acaso no me va a decir yes, no, y se acabó. Y los detalles y el vocabulario que yo quiero que use y las prompts que ellas tenían que haber mencionado no está aquí, no cumple. No cumple, ¿verdad? Ajá, very good. En cambio, la letter V. ¿Qué me dice? The teacher asked the students to bring a personal belonging. They sit in groups. Ah, mira, desde que me dicen grupos, mucho mejor entonces. Recuerden que en pairs no es mucho, pero cuando me dicen groups, ahí va ganando. And one student showed his object to his peers and they asked him questions, Sasha. Ahí le va a hacer las preguntas. How did you get the object? Ahí va a mencionar cómo lo obtuvo. Why do you like it? ¿Por qué le gusta? When did you get it? Cuando lo obtuvo el objeto. Entonces, the students answered his classmate questions. Once there are more questions, they swap the roles. Y luego intercambian los roles. Ah, miren qué significativo. Entonces, la más apropiada. Porque recuerden, cuando hacen preguntas abiertas, ahí tú te puedes explayar. En cambio, si te dicen, ¿te gusta o no te gusta la torta? No. Y ahí acabó. Entonces, aquí sí. Y dime, ¿y qué ingredientes te gusta de la torta? ¿Y por qué te gusta preparar la torta? Ah, me voy a prepararla porque me avulté, me preparé de niña. Ella tiene una receta especial, utiliza este aceite, utiliza una harina especial. Entonces, ahí me respondes a explayar. En cambio, si es yes, no question, no. Todo lo que vean yes, no question en speaking es descartado. Y generalmente, si dice impairs, a veces impairs va, pero tienen que fijarse bien si son preguntas abiertas. Todo lo que es preguntas abiertas, bienvenido, excelente. Es la mejor opción. Pero preguntas cerradas en el speaking jamás te va a permitir hablar más al estudiante, que es lo que queremos. Y luego tú te hagan cuidado porque, miren, acá nos han mezclado una estrategia de listening que no era. Entonces, como ya me decía, era teoría, ya nos acordamos. No nos podían haber agarrado ahí. A ver, 64. Vamos a bajar el 64. Ya voy a bajarlo un poco para que se lea todo. Vamos a bajar el 64. Vamos a bajar el 64. Continuo. 64. Mario's students have been talking about social networking. Ok, lo que le guste a los chicos. Since the students got interested in that topic, he wants to use the context to have them improve their oral skills. Throw a communicative appeal. Give them Mario goals. Which activity is least appropriate to carry out? Nombramiento 2018. Letter A. The teacher tells the students to make a list of either the pros and cons or cons of social networks. But some arguments, such examples or opinions to support their ideas. Aquí en idea está muy bien, ¿ah? Arguments. Then he asks two students with different points of view to get together. Finally, he asks them to have a short discussion on the topic. Letter B. The teacher writes the title, social network, on the board. Then he asks as many students as possible to go to the board and write words related to the title. Finally, the teacher pairs up the students and tells them to take turns to speak about social networking for one minute using the word from the board. Letter C. The teacher writes the following questions on the board. What social networking sites do you see? What information do you have on those sites? And what are some good, bad, or bad points about social networking? Then he puts the students in group and tells them to discuss their answer. Finally, the students share their funding with the class. Ok, me piden el list. Vamos a subrayar. Entonces, el tema es social network. Recuerden que siempre subraya el tema. ¿Qué me están pidiendo? Chin, 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 chin. Improve their oral skills. Throw a communicative activity. Which activity is less apropiada? ¿Cuál es la menos apropiada? O sea, hay actividades que hemos leído que están muy buenas, ¿verdad? Que desarrollan el speaking. Pero, ¿cuál es la menos apropiada? A ver, díganme ustedes. Gracias. Una que sea buena La descarto Porque me piden La menos apropiada La que es buena Una que vean buena Que abre el speaking O sea Que puedo usar vocabulario Grammar Esa la descarto A ver I'm going to read the chat Ah Very good Jimmy Excellent Miss Jennifer And Miss Jimmy This car leather aid ¿Por qué? Porque me dice The teacher tells the students To make a list Of either The pros And cons Of social networking O sea Van a ser Este Como un debate ¿No? Lo bueno y lo malo Y miren Los arguments O sea Ya cuando me dicen Van a argumentar Ya es un speaking Nivel avanzado Intermedio Porque van a argumentar No es cualquier No, tiene que buscar Un vocabulario profundo Entonces muy bueno esto Y luego Cuando me dicen Diferentes puntos de vista Empieza un debate ¿Verdad? Entonces está excelente Esta actividad Para speaking Muy buena Muy buena A ver La vi La sí ¿Cuál es otra Más buena? Yo creo que las Las dos de aquí Más Hay una que es Que es un poquito Más suave Pero no es tan Tan profunda Tan Tan significativa A ver ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Lether B o letter C? A ver I'm going to check the chat Ah Very good Excellent Excellent Vamos a ver ¿Por qué no es letter C? La letter C También es muy buena ¿Verdad? Excelente También ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Preguntas abiertas Me ayuda a utilizar Vocabulario ¿Verdad? Grammar Dice The teacher writes The following questions On the board What social networking sites Do you see? What information Do you have On those sites? I mean Different questions Y van a tener que responder Cada una de ellas What are some good Or bad points About social networking Ah mira Acá las cosas buenas También van a decir Lo bueno y lo malo Van a argumentar Then he puts The students in group And tell them To discuss Their answer Finally the students Share their Finding with that Class Is similar to letter A ¿Verdad? Yes Y opening question Preguntas abiertas Que les va a ayudar A explayarse Todo lo que ellos deseen En cambio Preguntas cerradas No dijimos ¿Y por qué no es La letter B Es lisa apropiada Y la menos apropiada Porque el profesor Preguntas abiertas El título Social networking En la board Ok Entonces Preguntas A los estudiantes Como posible Van a la board Y escriben Words Related A la board Ok Ya está ahí Más o menos Dice Eso sería para Como una introduction ¿Verdad? Como que empezando Un speaking Algo básico Pero no es tan significativo Como cuando ya da Sus argumentos Cuando son preguntas Abiertas Que se va a explayar ¿Verdad? En cambio acá Es de algunas palabritas Nomás voy a tomar Para poder hablar Un poquito Del social En cambio acá No les dan Ninguna pista Ellos solitos Van a hacer Sus arguments Solitos Se van a explayar Solitos Van a crear El vocabulario En su mente Solitos Van a A crear La gramática Para responder Las preguntas ¿Verdad? Entonces That is the answer Very good Sixty-four Let there be Excellent Muy bien chicos Ahí nos vamos a quedar Entonces Voy a ir con el profesor Yancarlo Porque ya tenemos que hacer La clase de cero De los que empezaron Hace poco Los que ingresaron Quizás al último Vamos a ver Las primeras clases Para estar todos parejitos ¿Ok? Entonces See you the next class Have a nice weekend Que tengan un lindo Fin de semana Bye bye Claudia Jimmy Lourdes And Jennifer See you Bye bye See you chicos Cuídense Hasta luego Bye bye See you Thank you Bye 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 bye